De El Regreso voy a leer tres poemas, que es un libro que todavía tiene, tengo con él una relación buena. Temor de la Dicha ¿Qué será de nosotros? pensaba. No es posible que pase el tiempo y sea la dicha perdurable. Que el pecho donde pongo mi mejilla sea puro y el corazón latiendo oiga de igual manera. Llegarán madrugadas en las que al despertarme por el terror de un sueño no estarás a mi lado. Mi temor a mañana era pensar en hoy. Al primer vendaval irán las hojas de mis ramas al aire. Irán al frío y al adiós del ocaso lentamente se perderán doradas en la noche. Dorada fue también la juventud, tan frágil y fugaz, que un aura apenas la disolvió en las sombras alejadas como última luz de una tarde que expira. Al primer vendaval no habrá cobijo ni habrá nuevo verdor en primavera. Tronco solo memoria del pasado, ramas sin porvenir, solas al viento. Dorada fue la vida muchos días, pero pasaron pronto, como huyen las bandadas de aves que anuncian la tormenta. El paraíso existe, pues en él estuvimos y de él escapamos hacia una noche oscura. Y al querer regresar del fondo de la noche, la señal del sendero la había borrado el frío. Vagamos extraviados, pero pensando siempre que un día encontraríamos el camino de vuelta. Perdido el vano sueño de volver, ya dudamos si el resto de la vida merecerá un recuerdo. La memoria nos hace sufrir, nos hace débiles, nos tiene prisioneros en un mundo de brumas. Existió el paraíso o fue el sueño de un sueño, una memoria vaga perdida en la memoria. Gracias. 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 Gracias.